Música Estamos armando recién el equipo Miren todo lo que lleva Estamos bajando del auto Estamos bajando del auto Vamos a hacer el parque al lado de la laguna Pero ahora por el lado oeste y al fondo Hace calor, pero están cayendo gotas Probable que lleva un poquito Así es, acá estamos, Tropic 11 Ya, sigamos Y siguen apareciendo Ahora estamos viendo esta fuera de circulación No sé si se puede cambiar en el banco Ahora hay que hacer la consulta Ya, sigamos No ha ido rey mal Estamos encontrando pura basura nada más Estamos aquí Seguimos, nos corremos para el parque Al fondo de la laguna Y hay un pequeño anfiteatro ahí al fondo Ya, sigamos, encontramos Hay un alambre ahora Está mala la cosa Hay demasiados pedacitos de metano solucionado Por todos lados del equipo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡No! 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 Hay señales que suenan, desaparecen, a su rato no podía ni avanzar de señales Tengo el equipo al mínimo Y el volumen al mínimo igual Suena como tapa Ahí le vi Hay señales que suena como tapa Monedita Pero el equipo que escucharon se vuelve loco ¿Ves? De 500, bien Sigamos Tapamos el viento, seguimos Habitamos viendo esta señal No, se ya no ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! . . . . ¿Para qué se está mal? ¿Veis por ahí? ¿Ven de acá? A ver, déjame pasar hasta acá, ¿eh? Bueno, ¿está por los bordes? A ver si tiene ese bordecito ¿Para qué es aquí? ¡Bes! 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 Ahora estamos ya al fondo, sigamos mejor no, no, la moneda ya no va a ser eso. Ya, sigamos. Bueno, hace un rato saqué las monedas que he encontrado, las revisé con el equipo y todas me marcan aquí en medio, así que lo que salga aquí o lo de acá lo estamos dejando de lado, estamos solamente escarbando esto, porque está saliendo el resto es pura basura. Ahora sí, sigamos. Ahí sí, recién hicimos el ojito y tenía un montón de señales, pero logramos darle a la buena. Se guarda. ¿Se fijan? Sigue soñando. No fue esto de abajo. ¿Escuchan el ruido? Típico el aluminio eso. Eso, por ahí. No fue, no. Ya se fue cerrado, ¿ven? No. Bien. Esta llenida pero no válida La siguiente que agrega esa nomás Y la otra segunda que estaba por acá No fallo, no fallo Seguimos en el mismo lugar Seguimos en el mismo lugar Seguimos en el mismo lugar Espérame, déjame, alejate un poquitito Deja buscar porque había otra ¿Veis de ahí? Esa, esa es la señal que le da la moneda ¿Te fijan? ¿Veis de ahí? 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 No, esta es más profunda, vamos a la toma No mucho, hay que mirar algo Mami, está vivo, veo Hay un batón arriba Mami, cuidado, a ver que quiero Mami, vamos a subir Mami, mira Mami, mira Mami, mira, vamos ahí Ahí ¿Era eso? Ya, nada que hacer Papel de aluminio Yo tengo que ver Una moneda Sí Ya Parece que fuera antiguo Ya Después la vamos a revisar Siga No Fede ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? 3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 16 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 28 29 31 32 Tenemos que encontrar una pura moneda chica. Tento de la corte de la corte de la corte de la corte de la corte. Papel de aluminio, hacía rato que no fallábamos, son demasiado bonitas, ya sigamos. Se comenzó a poner frío así que no me fui a abrigar, se comienza a ir el sol. Así que sigamos, me están esperando ya, voy a hacer abrigo, ya, sigamos. Bumenta, siempre sí. Se apetite en el embarque. Si, que sonando, ¿vale? Se, que sonando, ¿vale? Por el que había pillado otra se me fue. Tengo la sensibilidad en el mínimo, para no ser muy grande. Y recién le subí un poco el volumen. Disculpen, están apareciendo los escudos. Entonces por aquí. Bueno, y las monedas estamos sacando todo de aquí. Ahí. Pulltap y algunos de acá igual. Pero las monedas, todo de acá, así que el resto lo estamos dejando pasar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está hasta arriba. Ahí está ese grano. Ahí está. Sí,есто de aquí. Aquí está. Aquí está. Esa es bimetálica? No, de 50 Bueno, las de un metal y las bimetálicas, ya os digo Están todos saliendo ahí Así que como les digo, el resto lo dejamos pasar Porque ha sido pura basura Bueno, después les voy a mostrar lo que salió Vamos a dejar de firmar porque ya se está poniendo muy oscuro A pesar de que uno ve bien, pero con la cámara ya No se está oscuro Y vamos a dejar ese para la foto Ya, sigamos Y aquí está el conteo final La moneda de 10 De a 50 Aquí está Las 100 de las grandes Las 100 bimetálicas Una de 500 Esa, que tiene algo pegado Me imagino que debe ser de las 100 Bueno, tengo que ver Y esa fue un Thor Que estaba botada en la orilla Ahí estamos Y eso fue Así que Dejen su like No olviden suscribirse al canal Y nos estamos viendo la próxima Chau chau Música 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 Gracias por ver el video.